para ella y para toda su familia de parte de la familia Rueda Cruz y en especial gracias a señor Lucino Rueda por habernos invitado y al licenciado al padrino de música ronay es nuestro paisano de Chiapas arriba a la quinceañera eso, dan los aplausos para la quinceañera con mucho gusto muchas gracias por habernos recibido iniciamos con las tradicionales mañanitas y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Seguemos un poco de la gente! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos. Que se sigan. la familia Villalobos. saludos. Algu posso. de esto. Y si no lo estáis tan ronda escondidas. Gracias. Vamos a empezar con las emas para que se las siga pasando super bien. La licencia de la escuela. Probablemente, de la superiores Santo Domingo Chimitar, de los ciudadanos. Eso. El primer número tres, el segundo número, un proyecto que está dejando. ¡Más! 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 ¡Sí! ¡Más! 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 Si me quedas, la cruzada estás de mí, está que ya, para pedir perdón. Pues de mi hermana me acordabas de mí, ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito ambiente! ¡Gracias! ¡Tenemos las indicaciones! ¡Gracias! ¡Nos instantes más! ¡Se da al inicio! ¡A la ceremonia! ¡A las cuestiones de tradición! con Grimis, el barrio, el bares y desde luego a las personas que han sido invitadas para participar de nuevo en este programa pues los invitamos para que aquí propiamente se hagan presencia en estos micrófonos para poder dar inicio con esta significativa ceremonia Rueda Cruz quien tuvo la amabilidad de invitarme para ser el portador de este significativo Grimis hay una metáfora que habla del tiempo de un gran poeta español que hace mucho tiempo escribiera y que participara también en la revolución de España en contra del franquismo y que tiempo después un gran cantautor llamado Juan Manuel Serrat hiciera mucho más famosa en aquellos años de nuestra juventud de los años setenta si no me equivoco y que en una de sus estrofas dice caminante no hay camino se hace camino a la edad y al volver la vista atrás has de ver los senderos que nunca volverás a pisar hoy estamos aquí presentes para festejar a una gran mujer están las semillas que hace algún tiempo junto con su esposo Lucino se embraban y que hoy son frutos de ese amor y para no equivocarme voy a ver la secuencia están Ernita la mayor Francisco espiritualmente están César Noé Silvia Nelson Muriel Zulena bueno ella no está presente porque no le gustan las ceremonias le gusta la fiesta la pachanga y Milton y veo también ahí a alguien que ella quiere mucho Mayualida está también al lado de un fíjense que tuve la curiosidad de hacer una especie de cálculo y esos ochenta años se traduce a veintiocho mil ochocientos días y casi más o menos setecientas mil horas pero eso es solamente una cantidad eso es solamente una cifra muy fría que solamente le gusta a los economistas a las empresas porque todo lo ven o lo vemos en cantidad guillermina que por cierto hago una aclaración hace mucho tiempo quien sabe a lo mejor desde que nació adoptó el seudónimo de guillermina porque oficialmente se llama Maximil ¿verdad? pero todas todos la conocemos como Guille simplemente Guille y así me voy a conocer con ese seudónimo que adoptó ni ella misma no sabe contigo es diferente las cifras Guille contigo es la traducción interminable de sentimientos y una que otra arruga pero que reflejan miles de anécdotas miles de noches sin poder dormir por cuidar 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 son miles de días en la cocina babiendo ordenando la casa en otras palabras son un cúmulo de cosas que son los mejores recuerdos de su productiva vida pero también que a ustedes les constan son muchas muchas las fiestas a las que ha asistido con esa mirada alegre y sonrisa que contagia a todos que tenemos el privilegio de convivir con ella esta fe en Dios quien te ha dado día a día la oportunidad de salir adelante a pesar de todas de todas las adversidades guiñe ha sido muy generosa con todos nosotros con la sociedad junto y por eso aquí estamos para festejarse decirte que te queremos mucho y que seas muy feliz en tu cumpleaños si me lo permiten a todos los aquí presentes quiero que que debemos nuestras copas y si nos podemos pagar un instante para brindar por esta grande salud y muchas gracias con los aplausos los aplausos a nuestra linda presencial a las palabras de el asociado para leer con la luz muchísimas gracias continuamos con el programa la comunicación y algo más o algo más para ir las hijas los hijos los nietos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya, ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidar 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 Y ya, ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidar 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 Que salga el tom, una vaquilla, porque yo quiero historiar Que salga el tom, una vaquilla, con una chivita, porque yo quiero historiar Que salga el tom, una vaquilla, con una chivita, porque yo quiero historiar ¡Gracias! 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 ¡Qué muchachamos! ¡Vamos! ¡ European Víctor! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Esencia! ¡Música! ¡Coluguesamente! ¡De nuestros amigos Santos Rodrigo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Guaya. Gracias. Universidades Ok Vamos a enviarme ese tema El corte promocional También de la licencia musical Hoy, 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 hoy ¡Gracias! 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 Y la vida no más cambió, sin el buen sentimiento De ignorar la agonía Al sabor de fondo del mar A lo que ha dejado, ha sido absurda agonía Refusión de su vida, no sé que merecías más Amor es como tú, hoy lo sé Solo se vive en una vez Solamente debería pasar lo que tuvimos un día De agonía De agonía Refusión de su vida, no sé que merecías más Amor es como tú, hoy lo sé Solo se vive en una vez Solamente debería pasar lo que tuvimos un día De agonía Y seguimos, y seguimos con la misma Y seguimos Se llama Baila de Buena Noche Para que la voz se le gustó Con el estilo de la esencia Esencia buscar Suena Y seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias, aplausos a ustedes, felicidades! ¿Es que bonito? ¡Es bonito ambiente mi gente! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!